Hoy en mi ventana Todas las horas que pasan ¿Por qué te vas? Como cada noche lloraré Igual que al niño Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación y lloraré Igual que al niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Che, che L-Xis El L-Xis El Ll-Y El E El Bajo a la penumbra de un farol Se dormirán todas las horas que quedaron por venir Se dormirán y a contra manía de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por venir Esperarán toda la formación de amor que va contigo No olvidarás, no olvidarás Junto a la estación de una noche igual que al niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Como ya! Todo lo más que mi amor será contigo No olvidarás, no olvidarás Junto a la estación de una noche igual que al niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todo lo más que mi amor será contigo No olvidarás, no olvidarás Junto a la estación de una noche igual que al niño ¿Por qué te vas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!